¡Máscarita Sagrada! Es uno de los mejores rudos, el Espectrito, doctor Alfonso Morales Señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana ¡No le hagan caso al Magadán! Espectrito, ¿de dónde va a ser primera figura? ¡Es Espectrito! Y el otro pierrotito, ¡están acabados Magadán! Están acabados para ser campeones, doctor Están bien acabados, querido bate de Costco, Matepeca ¡Bien, señoras y señores! Aquí estamos ya en esta batalla Enredamos a australianos, ahí está Rafa El Maya Referí en turno, lo mismo que el güero de Charcas Don Roberto Rangel Máscarita Sagrada inicia de esta manera Sacando al Espectrito del cuadrilátero con esa especie de tijera Este es un rodo impresionante ¡Está bien! Su maestro es Pierrot el Grande ¿Pero por qué? ¿Por qué insistes en echar a perderle la mañana? Es justo, amigo No, doctor, no, no, no Claro que no es justo De ninguna manera Yo simple y sencillamente referí al maestro, doctor Que era Pierrot el Grande, así le dicen Así le dicen en el vestidor Y vean nada más el cachetadón Que se estampa en la cara de Mascarita Sagrada Bien, bien por este Espectrito Que está haciendo bien las cosas Se lanza Espectrito a todo lo que da Cuidado Él mismo se faulea Sin embargo, ¿de qué están hechos estos gladiadores? Que se levanta de volada Bien, Mascarita a la una Mascarita a las dos ¡Mascarita! En un mortal hacia adelante, Miguel Bellísimo y cuando aparece aquí Shockercito frente a Fire Aparece Pierrotito, está tomando a Suki Y choca los ruidos Vamos a ver estos técnicos que van a las cuerdas de la tercera Ahí se proyecta Suki sobre Pierrotito Le pone las espaldas planas Shockercito se hace cara de Fire Fuera del cuadrilátero El Espectrito Está subiendo ya el cuadrilátero Mascarita Sagrada Y claro Público de todas las edades Apoyando a sus consentidos Público que se ha dado cito en buen número Y en este local de la vista ilusión La coloria de los doctores Buen ambiente, Lobardo Un ambiente inmejorable El público en medio de los gladiadores Y tú, por hondo, doctor Alfonso Morales Inefectivamente Vaya proyección, Miguel Portal hacia el frente Por parte de Mascarita Sagrada Y luego vendría Para caer en plancha Suki sobre Pierrotito Ahí le pone las espaldas planas Al fondo Shockercito Se hacía cargo de Fire Y de esta manera Los técnicos Aquí está precisamente Shockercito Portal hacia atrás Ahí quedaba Con las espaldas planas El Rudo Los científicos Se alzan con la victoria En esta primera caída Un mortal bellísimo Por parte de Shockercito Y bueno pues Ahí está El resultado Ganan los limpios En este local De la vista ilusión Buena sincronización Mostraron en la primera caída Finalmente los técnicos Se llevan la victoria Y todo está listo Señoras y señores Para llevarle lo que será La segunda caída Una guapa Edekan Que arranca los suspiros De manera señoras y señores Atención, atención Guadalajara Jalisco presenta Así es mañana domingo A las 5.30 de la tarde 17.30 horas Místico Volador Yurior Y Oro Segundo Contra Magnum Antrax Y Ébola Y en la lucha estelar Reaparece Javier Borarca Cruz Después de 10 años Doctor Se había retirado En el 94 Reaparece en la lucha estelar Javier El Borarca Cruz Domardo En la reaparición Y tomando vuelo Y tomando vuelo Se lanza Hay esa vocación torcida De ser el bien De ser el bien Que hay esa perversión Que hay esa perversión Tiene que surgir Como indianero solitario En lontananza Y tú Miguel Y tú Miguel Ya ni te pregunto Porque cada día Abrilátero Vaya castigo Vaya castigo Los rudos Se alzan con la victoria En esta segunda caída Y ahí está Los hombres De la campana Está Telésforo Y bueno pues Aquí estamos Señoras y señores En la baje De la repetición Un crotch Y luego el centón De espectrito Sobre Mascarita Sagrada Una proyección De frente Sobre la lora De Pierrotito Para Suki Mientras Favre Se hacía cargo Aquí de Shoker El pequeño Shoker Hacia afuera Del cuadrilátero Una segunda caída Relativamente fácil Para estos rudos Empareja La situación Señoras y señores La cosa está Que arde Un Pierrotito Ahí sobre Suki Mostrando Prepotencia Ahí en todo lo alto Y luego lo proyectaba Sobre la tercera cuerda Caía lastimosamente Suki Y todo listo Para lo que será La tercera caída La ronda definitiva Momento a cumbre De esta batalla De los mini gladiadores Las pequeñas Grandes estrellas Hacemos una pausa Regresamos A esta monumental Arena México Continúa la emoción Y la técnica Del balompié mundial No te pierdas Todos los goles De elemento más importante Del fútbol de salón La segunda vuelta Del campeonato mundial Del futsal China Taipei 2004 Continúa este domingo A las 4 Tres centro Por Galavisión Uno de los grandes De la música mexicana El Buki Mayor En un especial De sábado musical Que celebra El día de acción De gracias Esta noche Por Galavisión A mi hijo Le regalé un avioncito Gasté 99 dólares A mi familia Le regalé un Xbox Con un control Dos juegos Y dos meses De Xbox Live Y solo pagué 149.99 149.99 Qué barato Y sí El Xbox Con un control Dos meses De Xbox Live Más los juegos EA Sports Y EA Football 2005 Y Top Spin Por solo 149.99 Es un verdadero regalo Clasificado Para todos Imagínate luchar diariamente Por elementos esenciales Para tu supervivencia 10 equipos 5 serán los elegidos Pero solo uno ganará Retos Enfrentamiento Lágrimas Adrenalina Desesperación Faltan solo 5 días Para que te llevemos Hasta el límite Galavisión Presenta La jugada El resumen más completo De los mejores momentos Del deporte Raúl Orbeñanos Antonio Valdez Capirán a la cor Se parte del grupo De expertos Analiza las jugadas Más controversiales Bajo la lupa De Arturo Vicio Noticias Entrevistas Y los personajes Del mundo deportivo Están aquí La jugada Este lunes A las 9 Ocho Centro Televisión Te conecta A lo tuyo Lucha libre Continúa en breve Cuando usted busca un auto nuevo Busca la mejor selección Y al mejor precio Ahora usted puede obtener Estas dos opciones Visitando Brian Bimes En Zicamor Puede escoger Desde una gran selección De autos nuevos Como Dodge Chrysler Honda Lincoln Mercedes Y Volvo Además contamos con un gran inventario De autos usados Y en excelentes condiciones Recuerde Calidad Precio Y servicio Esperan por usted En Brian Bimes El rayo láser El doctor Marruendas Especialista de los ojos Le sanará de carnosidades Cataratas Diabetes de los ojos Glaucoma Tratamiento láser Para la miopía No arriesgue su salud O la de su familia Nuestros especialistas Le esperan para ayudarle Estamos certificados Por la junta de acreditación De centros médicos Regresamos al escenario de lujo México catedral A todo el planeta tierra Muchas familias enteras Han venido a presenciar A sus ídolos En vivo y en directo El anuncio de la tercera caída Toda la carne al asador El señor Armando Gaitán Se levanta Y empieza A marcar la tercera caída Esta es la definitiva No habrá mañana Todo se define En unos breves momentos Esta es la suerte Que está corriendo Mini Shocker Que se lanza Se lanza el espectrito Para castigarlo de esta manera Bien por el espectrito Haciendo bien su trabajo Logrando doblar prácticamente A su rival La osadía es Tres contra uno Y este es El resultado Esta es la historia Y ese es el grito de guerra De un rudo Número uno Doctor Alfonso Morales No existe el uno Señoras y señores En la rudeza Aquí tienen ustedes Cuando es acribillado La gran estrella De los minis Bayer pasándose De chorigeso Este es un desplazamiento Señoras y señores A cargo De 19 Villalón Producción y dirección De Mauricio Medina Vean como va Pierrotito Lo toma Como si fuera Un costal de jitomate Que en México Tiene fama De tener Buen jitomate Muy buena calidad Doctor Y así se queda Suki El espectrito Golpeando Cara y cuerpo Y después Pierrotito Tratando de terminar La tarea No es un trabajo Fácil ser rudo Hay que luchar Contra el enemigo Pero también Contra el público Que se convierte En una marea A punto De tragarse De devorarse A estos pobres Rudos Incomprendidos De la sociedad Miguel Linares Bueno pues aquí están Precisamente Estos rufiares Fallando aquí Parece que reacciona Mascarita Sagrada En esta tercera caída Atención Ahí está La habilidad La clase La espectacularidad De Mascarita Sagrada Un volantín Aplicado por Faire Vamos a ver Aquí queda Barrera de Cangrejo Se mete Yasuki Ahí verá el rescate De Mascarita Sagrada Y además Es el capitán De la tercia Técnica Unzuki Que es ahora Sometido por Faire Vamos a ver Castiga una combinación Ahí que nos hace Recordar A los viejos Gladiadores Con ese tipo De castigos Una quebradora De espaldas Vea usted Ahí está afuera Ya Faire Aparece Aparece Shockercito Toque de espaldas Ahí para Pierrotito Desfilan Llaves y Contra Llaves En este mundo Fantástico Del catch Shockercito Viene con esa patada Lobardo Y ahora Cuidado Desde la tercera Logra enganchar Con esas tijeras Con esas tijeras Saca a su rival Y se lanza Entre segunda Y tercera Qué manera De lograrlo Y qué manera De arrancar El aplauso Del respetable Mano a mano Entre estos dos hombres Mascarita Sagrada Se siente Protegida Por el público Hay toque de espaldas Hombros Loma Tres latidos Doctor Alfonso Morales Amables amigos De Televisa Y del Consejo Mundial De Nucha Libre Con su reaparición Mascarita Sagrada Enorme Lleno de clase Así debe de estar Este catch El pie rotito Mientras tanto Aquí nos vamos Amables amigos Con esta Que es La fila De la rudeza La fila De la maldad Lloran Y lloran Como la zarza Mora por los rincones Aquí tienen ustedes A esa Que es La porra Técnica De nuestra República Mexicana Que enorme Enorme Demonstración